M&M The Company, la antigua. Y esta es la canción oficial del verano 2010, el Swagger. Oye, la mano en la rodilla, el bomber pa' atrás y la lengua afuera dice así. Mami chula, tú tienes Swagger, tú tienes todo, tú estás buena y eres bonita, perfecta combinación. Mami chula, tú tienes Swagger, tú tienes todo, tú estás buena y eres bonita, perfecta combinación. Yo estoy loco por conocerte, mami chula porque tú estás buena, por ti me convierto en escuicle y mango una visita. La cesta de Ribertois, garzón, garzón, te puto tu amión, te puto tu amión, nos díferas, nos díferas, nos díferas, nos díferas. Mami chula, como debe de ser. Esta chica está, como manda la ley y se comporta, como debe de ser. No te importa que tu pai no quiera, se voy a dar de vaca, aunque yo tenga que hacer petrarse de tu casa. Esta misma noche vamos a escaparlo, porque el trabajo de tu vecina solo está chimeando. De que a tu madre fuera o con el cuento que estoy bajo, que a mi me gusta beber romo pero no trabajo. Al mar espera mucho y le molesta lo que hago, pero ahorita no me interesan estos comentarios. Porque a ti no te importa, tú no le paras nada, vámonos para WhatsApp, traigo la mamá Juana. Ya quiero verte entretenido pelando mi caña, no soy el que provoca que salgas por la ventana. Esta chica está, como manda la ley y se comporta, como debe de ser. Suque, 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 suque. Suque, suque, suque. Acércate, quiero demostrarte que Lo que voy diciendo es Algo que me mata por dentro Acércate, quiero demostrarte que Lo que voy diciendo es Algo que me mata por dentro No hace mucha falta porque te amo Yo quisiera nuevamente besar tus labios Y sentí solo tu cuerpo aquí a mi lado Porque te amo en el presente, en el futuro y el pasado Esa nena se ha marchado, ahora me lamento La busco en mi cama, pero yo no la encuentro Las noches son más largas y tú no estás conmigo Dime por qué te fuiste, tú eres mi motivo Yo quisiera nuevamente poder besarte, acariciarte y calentarte Y después de todo, solo a ti quiero entregarme Acércate, quiero demostrarte que Lo que voy diciendo es Algo que me mata por dentro Acércate, quiero demostrarte que Lo que voy diciendo es Algo que me mata por dentro Yo no quiero volver a estar contigo en mis sueños Pero esta vez quiero que el sueño sea eterno No despertar de esta pasión que yo siento Me estoy muriendo por dentro, mujer El tiempo pasa de repente, muy paciente Porque quisiera nuevamente poder tenerte Entregarme yo a ti como lo hacía siempre, mami Como lo hacía siempre Como lo hacía siempre Como lo hacía siempre Como lo hacía siempre Acércate Quiero demostrarte que Lo que voy diciendo es Algo que me mata por dentro No despertar de esta pasión, no despertar de esta pasión Quiero demostrarte que Lo que voy diciendo es Algo que me mata por dentro Mami, ya Esto es Perry Chico Night, mami Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tú no lo sabes Ajá Madre nena Quiero acércate Lo que siento Lo que quieres saber Lo que voy a hacer Es que no sé Algo que me mata por dentro Esto es Perry Chico Night, mami Night, mami T-23 T-23 Con DJ Con DJ DJ Yo Como lo hacía siempre Como lo hacía siempre Como lo hacía siempre